Qué bonita tú, qué sonrisa más bonita, qué valor, qué luz, te esperé toda la vida. Qué bonita tú, qué me buscas si me pierdo, tan perfecta tú, te amo desde que me acuerdo. Si te caes, te levanto y si no yo me acuesto contigo, no me sueltes sin la mano, camina mil vidas conmigo. Qué bonita tú, qué bendición fue conocerte, algo y se viene en otra vida, pa' que estuvieras en la mía. Qué bonita tú, nunca me encantaré de amarte, nunca te vayas de mi vida, porque no lo soportaría. Qué bonita tú, qué bonita tú. Si te caes, te levanto y si no yo me acuesto contigo, no me sueltes sin la mano, camina mil vidas conmigo. Qué bonita tú, qué bonita tú, qué bendición fue conocerte, algo y se viene en otra vida, pa' que estuvieras en la mía. Qué bonita tú, qué bonita tú, nunca me encantaré de amarte, nunca te vayas de mi vida, porque no lo soportaría. Qué bonita tú, qué bonita tú, qué bonita tú. Miro a tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor partir. Desde hace tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar. Cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no lo hiciste creer, cómo me duele perderte. Me designaré olvidarte porque me fallaste. Desde hace tiempo ya nada es igual, no lo hiciste creer. No eres igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar. Cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti y esta vez para siempre. Lo dijiste una vez, no lo hiciste creer, cómo me duele perderte. Me designaré olvidarte porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Cuánto te quise y te quise. Cuánto te quise y te quise. Cuánto te quise. Cuánto mecurreonesboth Cuánto te quise. Cuánto te quise. ¡Gracias! 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 Y estás muriendo de amor Esos dramas No me he robado en la calvía Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando dele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasareo Pero que sabe la gente lo que siento Cuando caiga Y ahora tú Llegaste a mí, amor Y sin más cuento Apuntas directo En medio del alma Y ahora tú Llegaste a mí, amor Sin previsto Sin un permiso Como si nada Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando dele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento Cuando caiga Cuando caiga Y ahora tú Llegaste a mí, amor Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Y ahora tú Apuntas directo En medio del alma Como si nada Como si nada Y ahora tú Llegaste a mí Y ahora tú Llegaste a mí, amor Y sin más cuento Y sin más cuento Apuntas directo En medio del alma Y ahora tú Y ahora tú Llegaste a mí, amor Sin previsto Sin previsto Sin un permiso Como si nada Y ahora tú Y ahora tú Llegaste a mí, amor Es verdadero Cuando dele tanto Como dientes en el alma Muy bonito Y yo que siempre defendí Pero tanto quería Y yo que tan decepcionado Estaba de mi amor Y tú Llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía Con mi pasión Y solamente Una buena lección No sé si sepas bien Lo que es Andar por las estrellas Si no tienes la menor idea Que lo explicaré Contigo Si me perdería En cualquier laberinto Contigo Queda más que claro Que Dios me escuchó No me imagino Mi futuro Si no es de tu mano Por seguirte a todas las medidas De mi corazón Contigo no le tengo miedo Ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencillo O sea en las costas Bien Y pase lo que pase Siempre Dormiremos Juntos Contigo Estuve diese Cien años, aún no mandó usted. Contigo si me perdería en cualquier laberinto, contigo aún queda más que ya, los niños me escuchó. No me imagino mi futuro si me esté tomando, o si escucho todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo a ser la misma muerte, contigo mi vida es tan sencillo, ser las cosas bien. Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos, contigo si me perdería en años, aún no mandó usted. Gracias. Miro tus ojos y no eres feliz. 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 Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero todo el día Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré tu marcha atrás que sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo hiciste una vez, me resiste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Gracias por ver el día de hoy Gracias por ver el día de hoy Porque me fallaste en el día de hoy Que me iré en lo más antes de lo corte Par de piernas cubiertas con miglas negras Desde un banco de la barra lanzando miradas tiernas Prometiendo con sus ojos muchas de pasión eterna Era una mujer extraña Se veía cara a su ropa Me acercé y le dije Ahora puedo invitarte a una copa Ella dijo cantinero Un champaña por favor Y yo dije a mí un tequila Pero que sea de mi hijo Y me llevaba medias negras Y ya de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailando Dijo claro todo color Y con su pecado al mío La sangre me alborotó Y después de dos canciones En la boca me besó La sangre me alborotó Y después de dos canciones Y después de dos canciones No sé qué hora se marchó Solo oye las medias negras Que me dejó en el muro Le he buscado y no desperté Como a las nueve No sé qué hora se marchó Solo oye las medias negras Que me dejó en el muro Desperté como a las nueve No sé qué hora se marchó Solo oye las medias negras Que me dejó en el muro Le he buscado una quemón Pero hoy día no me alborotó Me dejó sus pedias negras Pero mi alma se llegó Como a las nueve Fue de la tarde cuando el sol se volvió insoportable En mis puertas laborales sentí a mí tenía un choque elegante En mi mamá con un rojo se hace que un anciano le pido dinero La que se ve como un rostro no me quita el calo de fusión El señor sacó la mano, le apuntó al anciano con el dedo firme Es que si no estoy jugando vaya por otro lado a lo que le dije Se me ha dado un rojo a la bella esperanza por una moneda Pero la empujo con fuerza y cae a sus danos desde la banqueta Si a mí me ganó el coraje, fuiste intermitente, es el reino de maros Y esta noche aquel cobarde, si eres tan caliente, bájate del carro El tipo que es el caliente, bajo de su coche y con agresismo Me dijo que rayos quieres, cuál es tu problema, qué quieres conmigo Le dije de vuestra forma, quiero que levante ese pobre inocente Me contestó que no importa, pues quien te ha expedido para obedecerte Le dije que te haría mi modo, porque para muerte todos son iguales Si no levantas a Dios, me le pides tu culpa, yo voy a matarte Una vez que el cajada me dijo en la cara de una mujer Yo no voy a rebajarme y tampoco me espantas, si el de como quiera Pero le cambié su planche cuando el quemarropa le puse una corta Y hoy lo puse de rodillas y me tiré su cuadra dentro de su monedón En medio de aquella calle yo estaba seguro que lo mataría Como Diosito es muy grande, casi un pajarada del anciano me grita No lo mate, no mate, quedas por el comer, gritaba y pedía Aquí yo soy el culpable, yo le puse el carro, la culpa fue mío Aquel hombre confundido se quedó callado al escuchar el viejo Sin palabras, no llanto que Dios me perdone por lo que le he hecho Perdón por ser inhumano, preguntados por qué lección me ha dado Este es por lo que he enseñado y por la nueva vida que me ha regalado ¿Dónde estás? ¿Y qué labios pasarás? ¿Alguien tanto admirarás? ¿Serás igual o serás mejor que conmigo? ¿Dónde estás? ¿Y qué rumbo tomarás? ¿Qué temblas por tomarás? ¿Serás igual o serás mejor que conmigo? ¿Por qué aquí hay mucho que rebuchar? Desde el negro, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón, el corazón Encuentro ¡Gracias! Ay, me da, te quiero ver Para sentir el placer de comprobar Si estás mejor que conmigo Porque aquí hay mucho que debochar De este momento hasta un poco Porque nunca nunca se pone, se goza Porque yo como día en día Por que aquí hay mucho que debochar De este momento hasta un poco Porque aquí hay mucho que debochar Una manera de amar y dulce con sabor a sal Y dulce con sabor a sal Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta junión Las palabras de mi corazón Hoy quiero orarte de atrás por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza Y poder caminar junto a ti hoy te lo puedo decir Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Hoy me has enseñado a vivir, a no olvidar ser feliz A cada día al amor compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero orarte de atrás por darme esperanza Y poder caminar junto a ti por ayudar con el alma y brindarme confianza Y poder caminar junto a ti ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Gracias Esta mañana amaneció de un lado Esta mañana el sol y mi hermoso luz Tal vez sería que no estás a mi lado Tal vez sería el spot de la autobús Esta mañana hacía mucho frío Así que tuve que enredarme en tu mamá Eso y tus chanclas fue todo lo que dejaste Cuando te fuiste de regreso a Michoacán Y tu mamá no me deja olvidarte Este mamá a diario habla de ti Pues voy a pulgo porque todo te cruzaste He borrachado y por eso te corrí Esta mañana el viojase guayabo Por tu recorrido les puse mucho alcohol Me eché tres carros pero el frío no se quita Y que le sigo con copitas de fútbol Ya media fuerte siguiendo de esperanza Compré un vuelto pa' morelia a Michoacán Ay, a tus padres me dieron esta noticia Se fue a vivir en la que ya le murió Y tu mamá no me deja olvidarte Este mamá a diario habla de ti Pues voy a pulgo porque todo me cruzaste Emborrachándote y por eso te corrí Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 Siento que me desconoces Siento que tocaba en la hora De la igual De la igual Cada vez más temores Crecen como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aquí estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirme en la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio, no hay rencores Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Ya tus manos no me tratan de buscar De me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo no te amo Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirme en la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Pero tengo que soltarte Me hace más años seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigues saliendo frío Tú no quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad Tu presencia que me está matando Sentirme en la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Algo y te dejo en libertad Muchas gracias Ari Bueno pues muy buenas noches Muchas gracias a toda la gente Que se dio la oportunidad De venir a este tipo de eventos En el que se da la oportunidad A los niños de participar De mostrar cuáles son sus habilidades Sabemos que aquí en Purwandiro Bueno hay muchísimos talentos Y esta es una forma De darlos a conocer De que los niños se desenvuelvan Se desarrollen en un ambiente sano En el arte como es también el canto Y pues bueno Muchísimas felicidades a todos los papás Que estuvieron ahí al pendiente Atentos de las invitaciones De las convocatorias que se hacen Por parte del ayuntamiento En este caso a través del DIM municipal Y sobre todo a los niños Yo creo que no es nada fácil Pararse aquí y cantar una canción Eso yo creo que son doble felicitaciones Para los niños Que se animaron a participar Y que como ustedes mismos ven Hay mucho talento aquí en nuestro municipio Yo les pido que le den un fuerte aplauso A todos estos niños que participaron En el día de hoy Bueno pues Enseguida Vamos a entregar por ahí Algunos reconocimientos Y muchas gracias por su presencia Quiero dar las gracias Al presidente Y a todos ustedes Que hacen posible Estos bonitos eventos Especialmente queremos Reconocer Como dicen La labor De todos ustedes Y especialmente La de los niños De los padres de familia Y también reconocer El talento Pero también Les vamos a Encargar algo muy importante Que es la disciplina Que es el trabajo O sea Si tienen una voz Muy privilegiada Muy bonita Pero recuerden Que también se requiere Trabajar Y como vamos a trabajar Pues a través de Puede ser clases O Pero Para un inicio Está Sub Mucho muy bien Y pues queremos Este Primero Reconocer Que todos son ganadores ¿Verdad? Y quisiera Que todos les diéramos Un fuerte aplauso Ahora sí Pues Nosotros Los tres jurados Pásenle por acá El maestro El maestro Nini Como todos lo conocemos Y Laurita Hemos decidido Este En una Bueno ya Ya no supe Ni cómo Bien Vamos En el No vamos a dar lugares Simplemente Este Los cinco lugares No No porque nombremos Primero Uno quiere decir Que fue el primer lugar No Ernesto Emanuel Fuerte la plaza Ernesto Emanuel Un paso hacia adelante Ernesto Otro Es que fue todo muy chiquito Ándale Dulce Alondra Dulce Alondra Natalie Sharon Michelle Y por último Vanessa Bueno pues Ahí están Los primeros Finalistas Que se estarán Enfrentando A los finalistas Del día Próximo Domingo Para la gran final ¿Verdad? Pues a ensayar Muy bien Niños Y echarle muchas ganas A los demás Pues darles un fuerte Aplauso Gracias por participar